El dólar está en el corazón de todo. El dólar representa la eficacia económica de Estados Unidos, para otros simboliza el imperialismo americano. La fortaleza de la moneda de un país depende de la fortaleza de su economía. Cuando el dólar estornuda, el mundo se resfría. A continuación conoceremos la historia del dólar, una de las sagas económicas más extraordinarias del mundo moderno, narrada por las personas que mejor lo conocen, que han formado parte de su evolución o lo estudian como meros observadores. Esta es la historia de cómo el dólar llegó a convertirse, en menos de dos siglos, en la moneda de todo el planeta. Pero ¿seguirá el dólar su avance triunfal o el mundo cambiará, y con él, el destino del dólar americano? Los grandes símbolos del poder económico de Estados Unidos son Microsoft, General Electric, la Universidad de Harvard y el dólar. En cualquier conversación que escuches, en un restaurante, por ejemplo, la palabra dólar aparece en casi todas las frases. Está muy presente. Más que una moneda, es una obsesión. Siempre que se protesta contra Estados Unidos, aparece alguien rompiendo el escaparate de un McDonald's o quemando una bandera estadounidense, pero jamás verá a alguien quemando un dólar. Conozco a gente que se pasea por París con unos vaqueros que tienen como logotipo un billete de un dólar, pero nadie va por ahí con unos vaqueros adornados con un euro. Para comprender la historia del dólar estadounidense, lo mejor es hablar con los historiadores, o en este caso con los numismáticos. Aquí es donde están todos, en la mayor feria de la moneda de Estados Unidos, en Memphis, Tennessee. Son verdaderas obras de arte, como cuadros de Picasso o Monet. Estos son preciosos. ¿Cuánto pides por ellos? Ocho dólares cada uno. Cuando se crea un país, también debe crearse su moneda. En el caso de Estados Unidos, eso además significó idear un sistema diferente a todos, en el que el dinero en papel tendría una mayor importancia. Uno puede ver la transformación del país a través de los diseños de su moneda. Afortunadamente conservamos muchos billetes antiguos. La gente los guarda por si aumentan de valor. 95, 18.000, no, 17.000, un postor, 18.000, 19.000, 22.000, 30.000. Yo calculo que en esta subasta habrá ventas por valor de 7 o 6 millones y medio de dólares. Tras la firma de la declaración de independencia del 4 de julio de 1776, la recién nacida república estadounidense necesitaba dinero. Puesto que Gran Bretaña se negaba a renunciar a sus colonias, el país tuvo que declararle la guerra. Una empresa que requería mucho dinero, a pesar de que contara con la ayuda de franceses como el marqués de la Fayette. Así que para financiar la contienda, a los líderes de la nación se les ocurrió una idea brillante, producir dinero de papel. Cuando declaramos la guerra a Gran Bretaña, emitimos esto que se llamó moneda continental. Las colonias, o mejor dicho, el Congreso Continental que las representaba, comenzaron a emitir este papel moneda. Por primera vez vemos escrita la palabra dólar sobre estos billetes, pero ¿de dónde viene? Su origen no es americano. De hecho, procede de Centro Europa, donde en el siglo XV había importantes minas de plata en el Valle de San Joaquín, ahora en la República Checa. Las monedas que circulaban por la zona recibieron el nombre de Joachim Stalers, que quiere decir procedente del Valle de San Joaquín. Con el tiempo, dichas monedas pasaron a llamarse simplemente TALERS o TALEROS, denominación que quedó como nombre genérico para cualquier moneda de plata de cierto valor, y de ahí procede por deformación la palabra dólar. Y en cuanto al símbolo del dólar, parece que también viene de un lugar lejano. Le voy a mostrar una moneda hispanoamericana. Como puede ver, aquí aparecen dos esferas y dos columnas que simbolizan la unión del viejo y el nuevo mundo. Creemos que fue esta imagen la que inspiró la creación del símbolo del dólar. Sobre todo, estos dos pilares que representan las columnas de Hércules y la curva que serpentea alrededor de las dos líneas verticales. Tras ganar la guerra contra Gran Bretaña, los americanos se concentraron en organizar las instituciones administrativas y políticas del país. Redactaron la famosa Constitución de Estados Unidos y George Washington fue nombrado presidente. Desde entonces, su rostro aparece en todos los billetes de un dólar. George Washington eligió un antiguo banquero, Alexander Hamilton, como su primer secretario del Tesoro. Su rostro también aparece ahora en el billete de 10 dólares. Hamilton quería crear un banco central, federal y nacional, que fuera la única institución competente para emitir moneda. Creía que un banco así era necesario para el desarrollo del comercio y la industria. Sin embargo, Thomas Jefferson estaba en contra y su retrato aparece hoy en el billete de 2 dólares. Según Jefferson, no era necesario crear ningún banco central, porque él creía en un país descentralizado y agrícola. ¿Por qué no hablamos con los propios protagonistas? Caballeros, gracias por acompañarnos. ¿Me oyen bien? Ahora sí, perfectamente. ¿Señor Jefferson? Buenos días, encantado. Señor secretario, ¿es necesaria la creación de un banco central? Tenemos una deuda de 80 millones de dólares, una suma extraordinaria. Necesitamos crear un banco nacional para mantener y estabilizar nuestra moneda. Eso además nos permitiría emitir más dinero en caso de necesidad, sin olvidarnos de que nos dará credibilidad ante el resto del mundo. Hay que ser muy retorcido para pensar que todos aquellos que quieren para este país una industria y una economía prósperas y bien organizadas son meros sinvergüenzas y nescrúpulos. Yo no predico la pobreza. Solo digo que debemos procurar que el dinero se distribuya de forma equitativa. Habría que vigilar de cerca a esa institución para que trabaje por el bien de todos y no de una minoría de privilegiados. La controversia acabó en un compromiso. En 1791 nace en este edificio de Filadelfia el primer banco central federal del país. Como banco central, sin embargo, deja mucho que desear. Para empezar, no tiene potestad de emitir moneda y sus opositores, que estaban en contra de la idea de una banca centralizada, consiguen cerrarlo 20 años más tarde. En resumen, cuando comienza la conquista del oeste americano, el país no tiene banco central y lo único que hace el gobierno federal es autorizar a bancos privados la emisión de sus propios dólares. Entonces, ¿qué dinero usaban los vaqueros para pagar el whisky en la cantina? Y cuando los forajidos atracaban los trenes, ¿qué dinero encontraban en su interior? Respuesta, en lo que a monedas se refiere había de todo un poco. Estaban las monedas de oro y plata de México, por ejemplo. En cuanto a billetes, el asunto era más complicado. Durante la primera mitad del siglo XIX, Estados Unidos no tenía una única moneda para todo el país. Había cientos de bancos privados que podían emitir miles de billetes diferentes. El panorama era el siguiente. Había 8.000 bancos que emitían cada uno 8 billetes diferentes. Así que teníamos cientos de miles de billetes distintos. Si a eso le añadimos una población que jamás veía un documento impreso, aparte de la Biblia, ¿cómo podían saber qué dinero era bueno? En 1860 había unos 10.000 tipos de dólares distintos en circulación. Fueron buenos tiempos para los falsificadores, sobre todo para los malos. En la actualidad, cuando falsificas algo, haces una imitación, una copia de algo existente. Pero como había miles de bancos distintos, los falsificadores listos se dieron cuenta enseguida de que no valía la pena molestarse en hacer copias. Podían crear sus propios bancos, completamente ficticios. Y eso es lo que hicieron muchos. Y para complicarlo todo aún más, los bancos y los falsificadores no eran los únicos metidos en el ajo. Las compañías ferroviarias, los hoteles e incluso algunas tiendas imprimían sus propios dólares. Pongámonos en situación. Imaginemos que va a una tienda, digamos en Filadelfia, y que se dispone a pagar con un billete de un dólar emitido por un banco de Tennessee, por ejemplo. En ese momento comienza el regateo con el tendero para establecer cuánto vale ese billete. Usted diría, por supuesto, que su valor es de un dólar. Pero él argumentaría que no, que ese banco tiene muy mala reputación y que como mucho ese dólar solo vale 50 centavos. ¿Se imagina cómo sería hoy si cada vez que vamos a una tienda tuviéramos que llegar a un acuerdo en la caja acerca de lo que vale la moneda que queremos usar? Sería ridículo. La situación estaba totalmente fuera de control cuando estalló la guerra civil, en la que los unionistas del norte se enfrentaron a los confederados del sur. La unión no tenía dinero, pero debía pagar a sus soldados, así que tuvo que recurrir a otro tipo de financiación. La solución más sencilla cuando un país no tiene dinero es fabricarlo. Así que igual que George Washington, un siglo antes, en 1863, Lincoln decide reorganizar todo el sistema. Le oigo, señor, y es un gran placer charlar con usted hoy. Los días en los que cualquiera podía emitir moneda han acabado. Bueno, es necesario estandarizar la moneda. Y se debe hacer de la mano de un gobierno central y un banco central. Y la única forma de conseguirlo es emitiendo una moneda creíble para el pueblo americano donde figure el gran sello de Estados Unidos con su águila impresa para que así todo el mundo sepa que tenemos una única moneda y que puede confiar en ella. A partir de aquel momento solo habrá una autoridad con capacidad para emitir moneda, el gobierno federal. Emitieron un billete que enseguida recibió el nombre de Greenback o verde. El nombre Greenback viene del hecho de que estos nuevos billetes estaban también impresos por detrás y en color verde. y se hizo así porque era imposible reproducir el verde en el reverso con los métodos de falsificación de la época. La impresión en verde desalentará a los falsificadores. Así que, mientras que en 1849 había 10.000 tipos de billetes distintos, en 1866 solo había un puñado. Abraham Lincoln se convierte así en el padre del dólar tal y como lo conocemos hoy en día. Después de él, todos los dólares repetirán el mismo diseño. Son fascinantes, muy bonitos. Fíjese en la calidad del grabado. Este es mi favorito. No, este es el segundo. Este otro es mi favorito. Si se observa con detenimiento estos dólares del siglo XIX, vemos que en todos ellos siempre hay una referencia al oro. Es lo que se llamaba el patrón oro y significa que el Banco Central cambiará cualquier billete de dólar por su valor en oro. En otras palabras, el valor total de todos los billetes en circulación jamás deberá exceder el valor de las reservas de oro del banco. Así, al menos en teoría, se evitaría que el gobierno sucumbiese a la tentación de no parar jamás la máquina de hacer dinero. A finales de siglo, Estados Unidos se había convertido en la mayor economía del mundo, superando a China y a todos los países europeos. Sin embargo, el dólar apenas se veía fuera de sus fronteras. La industria crece, la bolsa sube y la gente cada vez pide más dinero prestado para comprar más acciones. El gobierno sigue emitiendo dólares sin tener en cuenta si hay suficientes reservas de oro que respalden esas cantidades. Comienza a formarse lo que hoy en día se llama una burbuja especulativa. Los americanos no se preocupaban por lo que ocurría fuera de sus fronteras y su política monetaria, que se centraba únicamente en la situación interna, alteraba cada vez más la circulación de capital, lo que a su vez afectaba negativamente a la libra esterlina, que por el momento era la moneda dominante. Así que la política monetaria de Estados Unidos tuvo repercusiones negativas y al final todo esto desembocó en la gran depresión. La burbuja especulativa explota el miércoles 24 de octubre de 1929. La bolsa se desploma. La gente corre a los bancos para cambiar sus dólares por oro. Después de todo están en su derecho, lo pone en los billetes. Naturalmente los bancos no pueden pagar a todo el mundo y tienen que cerrar. En solo unas semanas el país se sume en el caos económico. Ha comenzado la gran depresión. millones de ciudadanos perderán su trabajo. Si se deja a los inversores y financieros solos, si se deja que hagan lo que quieran, siempre se van a los extremos. Y en la década de 1930 el sistema financiero se viene abajo por completo. La gente ha sabido adaptarse a la actual situación de crisis con estos dólares de fabricación casera. Están diseñados para resistir la inflación con la garantía de que durarán mucho tiempo. Por extraño que parezca este dólar es aceptado en los comercios del barrio. En Nueva York el sistema de trueque experimenta un nuevo auge. En 1933 la situación parece mejorar un poco cuando el demócrata Franklin Roosevelt resulta elegido presidente de Estados Unidos. La máquina económica comienza a funcionar de nuevo. Ese mismo año sin embargo otro líder también fue elegido por su pueblo Adolf Hitler en Alemania. Cuando la guerra termina los vencedores deben reconstruir el mundo. En 1945 crean las Naciones Unidas y para ocuparse de los asuntos económicos se reúnen en Bretton Woods. En 1944 un limitado número de personas se reunió en una pequeña ciudad de la costa este de Estados Unidos con la idea de que las prácticas económicas las guerras de las monedas contribuyeron en gran medida al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Así que para evitar que algo así se repitiera se estableció una especie de Naciones Unidas financieras. Se decidió como una de las consecuencias de la guerra que a partir de ese momento la moneda de referencia en el sistema financiero global sería el dólar. Las monedas más potentes habían desaparecido debido a la guerra y todo el mundo debía dinero a Estados Unidos porque era el país que estaba financiando la reconstrucción de Europa. La libra esterlina estaba muerta o casi el franco francés igual. 44 países firmaron aquel acuerdo prácticamente todos los países de más peso en el mundo libre. La Unión Soviética participó como invitado pero al final decidió no firmar. Aquello fue un hecho sin precedentes. Bretton Woods establece lo que se denomina un sistema de cambios fijos. El valor del dólar se fija en 35 dólares por onza de oro. El gobierno de Estados Unidos se compromete a cambiar una onza de oro a cualquier banco central que le presente 35 dólares. El cambio de otras monedas también se fija de forma más o menos permanente con relación al dólar. Al convertirse en moneda de cambio internacional el dólar adquiere el estatus de moneda de monedas y ser el país que emite la moneda que usan otros países es un gran privilegio porque permite a Estados Unidos tener un gran déficit en su balanza de pagos. ¿Cómo financia ese déficit? Como todos los países con su propia moneda. Pero cuando ese dinero se acaba los demás países tienen que financiarlo con dólares, con oro, con lo que tengan. Y cuando eso también se acaba entonces se ven forzados a poner límites a ese déficit. Todos los países cuentan con esta especie de mecanismo que limita el déficit cuando ya no pueden responder de él. Excepto Estados Unidos porque financia todo su déficit con su propio dinero. Se podría decir utilizando una imagen quizá engañosa que ya que Estados Unidos maneja la máquina del dinero para ellos es fácil financiar su propio déficit. En los años 50 Estados Unidos inunda el mundo con sus dólares. Al principio como parte de su programa para la reconstrucción de Europa el famoso Plan Marshall. Los países de Europa Occidental por fin estamparon sus firmas en un importante documento. El Plan Marshall ya tiene luz verde. El Acuerdo de París establece que Estados Unidos volverá a enviar americanos al extranjero pero esta vez serán suministros para la paz en forma de comida, maquinaria, personal y dólares. Se ha hablado de cifras que rondan los 17 millones de dólares. Después, en la década de los 60, Estados Unidos comienza a comprar el mundo. Hacen grandes inversiones en el extranjero mientras al mismo tiempo financian la guerra de Vietnam. Todo se paga en dólares, por supuesto. Invertíamos en el extranjero más de lo que el resto del mundo invertía en Estados Unidos así que en el cómputo general teníamos un déficit de varios miles de millones de dólares. Una cantidad minúscula comparada con el déficit actual. Aquello puso nerviosas a muchas personas. El presidente francés de Gaulle fue uno de los primeros en criticar este hecho. Como dijo en los años 60 que Estados Unidos emitiera la principal moneda era un privilegio excesivo. Eso lleva a los americanos a endeudarse y a hacerlo gratuitamente con respecto al extranjero. Porque aquellos que les deben dinero les pagan en dólares y no con oro de tal que sí tiene un valor real. El oro se puede transferir a otros sin riesgos y sin sacrificios. En el invierno de 1964 Francia optó por un enfoque más agresivo que prolongó hasta después de 1965 y que se tradujo en un intento de cambiar sus dólares por oro. Bien, Francia dejó claro cuáles eran sus intenciones pero los alemanes que estaban haciendo lo mismo no dijeron nada. Así que las reservas de oro estadounidenses comenzaron a bajar. Habíamos emitido tantos dólares que sólo podíamos responder del 20% de toda la moneda que guardaban los bancos centrales. El miedo era que la pérdida de confianza en la economía americana provocase el pánico bancario y que todos los países corrieran a cambiar sus dólares por oro al mismo tiempo. Estados Unidos no podría responder a la demanda de oro y eso daría lugar a otro gran desastre económico. El general de Gaulle decidió retirar las reservas de oro francesas de la reserva federal. Se trataba únicamente de un asunto técnico pero produjo un gran revuelo político. El general de Gaulle me preguntó ¿está el oro ya de camino? Sí señor, lo estamos trayendo. Luego añadió tenemos que agilizar las cosas. Escucha, quiero que envíes el Colbert. El Colbert era nuestro único buque de guerra por aquel entonces. Enviamos el Colbert a Fornos, cargamos el oro y lo traemos de vuelta. Señor, dije, eso es imposible. Si manda un barco de guerra a Estados Unidos para traer el oro provocará un terrible incidente diplomático. Así que al final se desechó esa idea. Los americanos no se lo habrían tomado muy bien porque pensaban que estaban proporcionando un servicio necesario al resto del mundo. Nosotros los americanos somos los que proporcionamos liquidez al sistema. Somos intermediarios financieros. Hacemos posible que el sistema financiero mundial funcione porque tenemos la competencia financiera de la que otros carecen. Es un servicio que le proporcionamos y si el dólar se convierte en un problema será su problema desde luego no el nuestro. Han escuchado una alusión al famoso comentario hecho por el secretario del tesoro John Connelly a una delegación de europeos que se quejaban de su política monetaria. El dólar es nuestra moneda pero es vuestro problema. Las decisiones que toma el secretario del tesoro y las políticas económicas de Estados Unidos están pensadas para beneficiar al país pero también tienen un impacto en el resto del mundo y eso se refleja en lo que decía Connelly es nuestro dinero nosotros lo manejamos y si las decisiones que tomamos no les gustan es su problema. John Connelly no era un experto en la materia era un político un tejano como saben estaba en el coche del presidente cuando Kennedy fue asesinado era un tipo muy alto un gigante de 1,94 y bastante locuaz además pensaba que la economía mundial se podía dirigir con cierta improvisación y también era un tipo un poco bruto a la hora de negociar les dijo a los europeos si queréis seguir disfrutando del apoyo militar americano con la Unión Soviética respirando en vuestro cogote tendréis que mantener vuestras monedas más débiles y esa será la solución de esa forma reduciremos el déficit de la balanza de pagos el sistema de Bretton Woods se vino abajo gracias a la maniobra de Nixon del 15 de agosto de 1971 cuando decidió sacar el oro del sistema y convertir el dólar en una moneda fluctuante un sistema de cambios fluctuante es totalmente diferente el valor de las monedas en el mercado internacional viene determinado por la oferta y la demanda Estados Unidos tiene hoy la mejor oportunidad de este siglo para alcanzar dos grandes ideales disfrutar de la paz y crear una nueva era de prosperidad sin guerras he dado órdenes al secretario Connelly para que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar al oro u otro activo que tengamos en la reserva como consecuencia de esta decisión tendremos una moneda más estable es posible que con esta acción no ganemos muchos amigos en los mercados internacionales habíamos vivido con un sistema de monedas estables las monedas más importantes eran estables si había fluctuaciones serían contraproducentes y afectarían a monedas menos importantes pero la más potente el dólar era totalmente estable era a lo que estábamos acostumbrados todo el mundo se sorprendió mucho incluso aquellos que estábamos más cerca del poder como yo solo unos pocos conocían los planes del gobierno Kissinger por ejemplo no participó porque estaba ocupado negociando sobre Vietnam todo se llevó con mucha discreción y la medida cogió a los mercados por sorpresa los europeos y los japoneses quedaron muy sorprendidos ¿cómo? ¿que quieren alterar el cambio de la moneda? bueno ¿de qué estamos hablando? ¿de un 2%? ¿qué va? dije nada de un 2% estamos hablando de un 10 o un 15% y así acaba todo el mundo de cambios fijos se convierte en algo del pasado a partir de aquel momento el valor del dólar cambiará cada mañana y no poco imaginemos las fluctuaciones del dólar desde 1971 como un viaje en una montaña rusa las cimas y los valles de nuestra montaña rusa virtual reproducen las subidas y bajadas en la cotización del dólar abróchense los cinturones agárrense fuerte porque va a ser un viaje movidito comienza bien sin mucho desnivel es la época de los cambios fijos el valor del dólar es estable llegamos a principios de los 70 y allá vamos la primera devaluación del 12% una ligera subida el final de su convertibilidad y cuidado de repente cae un 25% el presidente Carter nombra a Paul Volcker como presidente de la Reserva Federal sube el tipo de interés a más del 20% el valor del dólar comienza a aumentar un 25 un 50 un 100 un 150 un 200% es demasiado caro para todos hay que devaluar la moneda ese es el objetivo del acuerdo del plaza de 1985 durante dos años el dólar sigue cayendo pero está demasiado bajo hay que revertir esa tendencia en 1987 las mayores potencias firman los acuerdos del Louvre en París con el objetivo de estabilizar de nuevo el dólar y funciona bastante bien durante los siguientes 10 años después llega la administración Clinton que vuelve a subir su cotización hasta el 11 de septiembre de 2001 cuando la guerra de Irak y los bajos tipos de interés hacen que disminuya su valor intentemos explicar cómo se produjo uno de estos picos por ejemplo el más alto corre el año 1979 la economía estadounidense no está muy bollante el dólar se encuentra en su cotización más baja y la inflación bate récords con un aumento de los precios del 15% el presidente Carter llama a este hombre Paul Volcker para que se ocupe de la Reserva Federal su misión frenar la inflación Paul Volcker llegó en una época horrible a principios de los años 80 un periodo en el que muchos bancos centrales no conseguían acabar con la inflación subían los tipos de interés hasta llegar a un punto determinado y conseguían que la inflación bajara algo pero luego volvía a subir era como cuando un médico te receta antibióticos pero no te da los suficientes o te los tomas durante menos tiempo del indicado y justo cuando parece que todo está resuelto la enfermedad resurge con más fuerza y entonces necesitas una dosis mayor de medicinas la Reserva Federal tuvo que subir los tipos de interés hasta lo que Helmut Schmidt llamó el nivel más alto desde Jesucristo los bancos centrales tienen una gran arma para acabar con la inflación y es el tipo de interés el interés al que se presta el dinero en un país determinado los bajos tipos de interés estimulan la economía pero también producen inflación por otro lado cuando los tipos de interés son muy altos la economía se lentifica y la inflación disminuye el truco está en encontrar la medida justa por aquella época había una inflación bastante alta así que mi prioridad era frenar la inflación pero para conseguirlo también había que hacer algo con respecto a la debilidad del dólar de modo que desde 1981 hasta 1985 el dólar sube de forma constante mientras la inflación baja y la economía se lentifica cada vez más mientras tanto la población sufre nadie puede hacer frente a unos tipos de interés del 20% los constructores estaban particularmente molestos sobre todo porque el periodo anterior había sido bastante bueno para ellos así que medio en broma medio en serio comenzaron a mandarme ladrillos a mi oficina la gente le culpaba de sus problemas le paraban por la calle le ponían un dedo en el pecho y le decían usted es el culpable de que mi padre haya perdido su trabajo o por su culpa no podemos vender nuestra casa en 1984 el dólar está tan alto que los gobiernos deciden que ha llegado el momento de intervenir se organiza una cumbre internacional en el hotel Plaza en Nueva York para los europeos la moneda estadounidense resultaba demasiado cara no podían pagar en dólares las zapatillas Nike los tractores Caterpillar o simplemente los barriles de petróleo todos esos productos eran demasiado caros la única solución al problema era llegar a un acuerdo monetario o recurrir a medidas proteccionistas y ante la amenaza de un resurgimiento del proteccionismo los estadounidenses se dieron cuenta de que tenían que llegar a un acuerdo con los demás países entonces la comunidad internacional decidió debilitar el dólar habría otros picos en los años siguientes pero la montaña rusa jamás alcanzaría aquellas cotas casi todos los picos coinciden con grandes crisis internacionales la crisis de la deuda mexicana la crisis financiera asiática el colapso económico de Argentina la burbuja de las punto com teniendo en cuenta todas estas turbulencias y los altibajos a los que se enfrentaron los pasajeros cabe preguntarse ¿hay alguien al volante? es decir ¿quién controla el dólar en Estados Unidos? la reserva federal es el banco central de Estados Unidos y nuestro objetivo es comparable al del banco central europeo o el banco de Francia antes del euro por ejemplo nuestro trabajo es favorecer la estabilidad de los precios y un crecimiento sostenible de la economía además de mantener el sistema financiero lo más estable posible el sistema de reserva federal está compuesto por 12 bancos cuyos accionistas son los sucesores de aquellos grandes bancos locales del siglo XIX que recibieron permiso para emitir sus propios dólares esto convierte al Fed en algo singular porque es prácticamente el único banco central del mundo que no es público sino privado los bancos del sistema de la reserva federal como este de Nueva York están en manos de los bancos comerciales son propiedad de los miembros del sistema de la reserva federal pero debido a su organización el gobierno es muy estricto y vigila su funcionamiento muy de cerca el término que se utiliza es algo técnico pero se podría decir que somos instrumentos del gobierno federal aunque seamos empresas privadas el gobierno supervisa nuestro funcionamiento para producir billetes el Fed tiene su propia impresora la oficina de grabado e impresión en Washington que es una agencia gubernamental emitimos unos 8 mil millones de billetes al año lo que supone unos 750 millones al día este lugar es tan importante para los estadounidenses que hay una pasarela desde donde los visitantes pueden ver toda la zona de impresión en cuanto a las máquinas no parecen muy nuevas algo que no nos sorprende dado que el dólar no ha cambiado de tamaño ni color desde 1929 la oficina de grabado e impresión produce 22 toneladas de billetes nuevos y crujientes todos los días que se distribuyen por todo el país en Estados Unidos se usan mucho los billetes y el dinero en general de hecho uno de cada 10 dólares es un billete real y palpable los otros 9 son sólo números que bailan en los ordenadores de los bancos puede que uno de cada 10 no parezca mucho pero es el doble de la cantidad en circulación de libras esterlinas yenes japoneses o euros cuyos billetes nunca han supuesto más del 5% del total del dinero del país es más al contrario de lo que cabría pensar el número de billetes en circulación no se reduce sino que aumenta a pesar de la llegada de las tarjetas de crédito lo que pasa es el número 2 de la presión 21 28 21 21 20 21 21 21 22 22 22 21 22 El ciclo de transporte y procesamiento es constante. En un mes, decenas de miles de millones de dólares fluyen por el sistema. Hay dos razones que explican este uso particularmente intenso que los estadounidenses hacen de su papel moneda. La primera es exclusivamente interna. Aproximadamente el 15% de las familias americanas no tienen ninguna cuenta bancaria. Así que para muchas de esas personas, los billetes son la única forma de pago. Por eso, entre otras razones, el papel moneda es todavía muy importante, un bien que todo el mundo necesita. La segunda razón para la enorme cantidad de papel moneda en circulación se deriva del estatus del dólar como moneda internacional. Hay más de 777.000 millones de billetes en circulación, de los que más de 512.000 millones se mueven fuera de nuestras fronteras. La gran mayoría de los billetes que circulan fuera del país se suele utilizar principalmente como moneda de ahorro por aquellas personas que quieren tener un fondo en caso de emergencia. Razón por la cual hay que ser muy precavido y no hacer ninguna alteración de forma precipitada. El diseño de un billete es un proceso muy complicado. Nuestra primera preocupación es la seguridad. Queremos dificultar su falsificación y para ello superponemos el mayor número posible de parámetros de seguridad. Luego pedimos a los grafistas que creen dibujos o motivos que integren todos los elementos de seguridad. Suele ser un proceso muy largo. Acabamos de rediseñar un nuevo billete de 5 dólares y todo el proceso nos ha llevado más de un año, lo que en realidad es poco tiempo. Atención, agárrense porque ahora el greenback, el billete verde, ya no es totalmente verde. Se ha añadido un poco de color. Estamos en la ceremonia de presentación del nuevo billete de 5 dólares. La casa del fondo perteneció a Abraham Lincoln, el padre del billete de dólar. Introdujimos la nueva serie de billetes de color en el año 2003. El nuevo billete de 5 dólares combina nuevos parámetros de seguridad. Como saben todos, no es necesario cambiar los billetes antiguos de 5 por los nuevos, porque la Reserva Federal no ha anulado los viejos billetes y no piensa hacerlo. En sólo unos minutos, será un honor para mí gastar mi primer billete de 5 dólares para ponerlo oficialmente en circulación. Veamos qué puedo comprar aquí. Bueno, aquí tenemos un libro sobre grandes discursos. Estupendo, creo que tengo un billete de 5 nuevecito por aquí. ¿Ah, sí? Sí, aquí está. Con nuevos parámetros de seguridad. No seamos duros con ellos. Sólo son funcionarios del gobierno, no actores profesionales. El hombre en primer plano es un representante de la Reserva Federal. El que está justo detrás de él es del servicio secreto, un cuerpo de policía altamente especializado que tiene dos misiones principales, proteger al presidente de Estados Unidos y al dólar. En otras palabras, su función es defenderlo de los falsificadores. La mujer de la izquierda trabaja para el Departamento del Tesoro, es la cajera de Estados Unidos y su firma es la que figura en los billetes de 5 dólares. Y a continuación, para los niños y sobre todo para los que nos ven desde casa, les ofrecemos una rápida lección sobre detección de falsificaciones. ¿Quién conforma la primera línea de defensa contra los falsificadores? Tú. No, vosotros. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para saber si un billete es falso? Miradlo a contraluz. Miradlo a contraluz. En el billete nuevo hay dos filigranas, un gran cinco y una columna de cincos pequeñitos. Eso es lo que tenéis que buscar. Las falsificaciones introducidas con éxito en el sistema ascienden a unos 61 millones de dólares. Y aunque parece mucho, en realidad solo es el 1% de todo el dinero en circulación. ¿De qué clase están hechos? Esa es una gran pregunta. Usamos una fórmula secreta, pero se podría decir que más que papel es un tejido y aún así su duración es limitada. La vida media de un billete está entre dos y cinco años. Como todas las grandes estrellas internacionales, el dólar tiene su único y distintivo estilo, un estilo propio. Pero ¿por qué resulta tan llamativo, tan efectivo visualmente? ¿Cuál es su secreto? En primer lugar, el color es muy importante. Y luego están todos los demás símbolos. Es como si cada billete contuviera un pedazo de historia viva de Estados Unidos y de filosofía americana. Así es, los dólares americanos estimulan nuestra imaginación porque están cubiertos de símbolos misteriosos, supuestamente masónicos, que datan de los comienzos de la Revolución americana. El revés del billete es lo que más llama la atención de la gente en lo que se refiere a los símbolos. En la cara del billete tenemos a George Washington, el primer líder de la nación, que además era masón. Así que se podría decir que hay una referencia masónica en esa parte del billete. Pero el embés resulta mucho más misterioso hasta para los americanos. En el embés aparecen las dos caras del gran sello de Estados Unidos. El diseño del sello del siglo XVIII corrió a cargo de un comité en el que se encontraban Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin. Son muchas las personas que creen que el sello y los símbolos tienen significados ocultos. Muchos cuentan las plumas del águila. Son 33. Según los partidarios de las teorías conspirativas, 33 es el número exacto de grados presentes en el rito masónico escocés. El rito antiguo y aceptado, bastante conocido en Estados Unidos. También hay personas de ideología de extrema derecha que ven en esta coincidencia implicaciones siniestras. Incluso pruebas de una gran conspiración de la élite para hacerse con el dominio del mundo. Sin embargo, entre los 56 hombres que firmaron la declaración de independencia, solo nueve eran francmasones. George Washington y Benjamin Franklin, por ejemplo, pero no así Thomas Jefferson o John Adams. No creo que existiera ninguna conspiración de los masones para manipular la revolución americana, sino simplemente que los ideales de la revolución, como los de la francmasonería, se inspiran en la misma fuente filosófica, el siglo de las luces. La inspiración estética para el diseño del billete verde deberíamos buscarla más bien en algo que muchos de estos hombres del siglo XIX compartían. Un aparente interés por el esoterismo, la simbología cristiana e incluso la egiptología, como parece corroborar la cara frontal del gran sello. La gran pirámide es un símbolo de longevidad, de permanencia. Las pirámides siguen en pie después de muchos siglos. Y los padres de la patria querían eso mismo para Estados Unidos. Por lo que respecta al ojo que hay en su vértice, es un símbolo muy antiguo que nace cientos de años antes. Y representa a Dios, que protege a la nueva nación americana. De hecho, el dólar está tan ligado a Dios que es la única moneda del mundo occidental que pide explícitamente su protección. En ella aparece el famoso lema, In God We Trust, en Dios confiamos que tanto intriga a los extranjeros. El pueblo americano siempre ha sido muy religioso. Es una realidad que todos los gobiernos han tenido siempre en cuenta. En 1861, cuando estalló la Guerra Civil, un pastor de Pensilvania escribió una carta que luego se hizo muy famosa al secretario del Tesoro, un hombre llamado Simon Chase. En ella decía más o menos, oiga, el país está enzarzado en una terrible guerra fraticida. Es evidente que necesitamos ayuda de la divina providencia. Necesitamos la ayuda de Dios, de modo que le pidió que apareciera el nombre de Dios en alguna parte. El secretario del Tesoro encargó a un funcionario que escribiera varios lemas, aunque ninguno de ellos era el actual. Se los mandó a Chase y este, después de estudiarlos, propuso el que acabaría inscribiéndose en los billetes. En Dios confiamos. A finales de la década de 1930, comenzó a aparecer en todas las monedas estadounidenses. Y en 1957, también estaba en el papel moneda. Primero en el billete de 5 dólares y más tarde en todos. Así que ahora, algo más de 50 años desde que apareciera por primera vez en los billetes, no solo está en todas las monedas y en todo el papel moneda, sino que además es el lema de la nación. Como nosotros solemos decir, solo nos fiamos de Dios. Los demás deben pagar en efectivo. El verdadero dólar, sin embargo, el que tiene mayor influencia, no es el billete verde. El verdadero dólar es el electrónico, el que solo existe virtualmente en los ordenadores de los bancos y se puede transferir de forma instantánea a cualquier lugar del planeta desde salas como esta. Estos ordenadores se usan solo para comprar y vender dólares las 24 horas del día, los siete días de la semana, en nombre de grandes empresas, instituciones financieras, inversores o meros especuladores. Ahora están a 45. Entonces, ¿doy la orden? Tengo dos peticiones de venta a 50. Sí, el petróleo ha alcanzado su límite. Es increíble como la gente está a la caza del euro. ¿Quiere recoger beneficios? Está bien, entonces intervendré si la cotización llega a 75. Lo retendré hasta las 3. Adiós. Esos botones con comprar y vender escritos encima son los que determinan el precio del dólar. El trabajo de un agente de bolsa es apretar o no uno de estos botones. Pero ¿cómo se toma esta decisión? Lo importante aquí son las diferencias de tipos de interés entre los países. Eso es lo que atrae al capital. Por eso el dinero sale o entra de los países. Así que lo que buscamos son indicaciones de que el tipo de interés va a cambiar. Y cuál será la diferencia entre los tipos europeos y los americanos, por ejemplo. Ese es el principio básico. Hoy, sin embargo, el mercado de divisas ha crecido hasta alcanzar tales proporciones que todos los días se compran y se venden entre 2 y 3 billones de dólares en todo el planeta. Y para mantener el mercado ahí arriba, los agentes de bolsa hace tiempo que se pasaron al piloto automático. Se trata de un sistema automático que te permite hacer transacciones sin que nadie intervenga. Se llama sistema automático integral. Los ordenadores hablan entre ellos y compran y venden. Y así se pueden transferir miles de millones de dólares. Es asombroso. Ahora ya sabe lo que hacemos todo el día, mirar estas pantallas. Y el hecho de que todo el mundo esté mirando las mismas pantallas al mismo tiempo resulta determinante para explicar el comportamiento del mercado. Antes ocurría que no todo el mundo tenía acceso a la misma información al mismo tiempo. Ahora, con Internet y con la rapidez del sistema, todo el mundo observa los mismos gráficos. Todo el mundo conoce las últimas noticias, las declaraciones de los políticos. Y por eso, debido a que todos manejamos la misma información, reaccionamos de forma semejante y al mismo tiempo. Hay otro factor que quizá explique también la gran volatilidad del dólar en el mercado de divisas. La fluctuación de una moneda, al menos a corto plazo, viene casi enteramente dada por las sensaciones del mercado, si es expansivo o si tiene miedo. Es un reflejo de cómo se siente el mundo cuando se levanta por la mañana. Si está feliz, suele vender dólares. Si siente temor, suele comprarlos. Es algo totalmente irracional, irracional a corto plazo. Esa es una de las razones por las que resulta completamente incontrolable. Antes, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos centrales eran los grandes protagonistas del mercado. Pero entonces, el mercado creció y su influencia disminuyó. Así, si hace unos años el gobierno podía intervenir en los mercados de divisas, comprar o vender moneda, y determinar así su valor, ahora con el crecimiento del mercado, eso ya no es posible. Y en la actualidad, el gobierno de Estados Unidos tiene todavía menos control sobre el valor de su moneda, puesto que sólo 30 de cada 100 dólares están en manos de sus ciudadanos. Los otros 70 pertenecen a extranjeros, sobre todo a bancos centrales y a fondos de inversión. Los países con las mayores reservas de dólares son China, en primer lugar, seguida de las monarquías del Golfo Pérsico y de Japón. Europa va mucho más rezagada, junto con Rusia, la India, etc. Esto es Bahrein, un país situado en el Golfo Pérsico. Se calcula que en sus cámaras acorazadas, los países petroleros de esta región guardan el 25% de todos los dólares del planeta. Hoy, el jeque Muhammad al-Khalifa inaugura un simposio sobre un tema muy especial. ¿El dólar o el euro? ¿Cuál es la mejor elección para la zona? Los ponentes son representantes de importantes compañías financieras y de inversiones de Londres y Nueva York. Los oyentes, sus clientes potenciales, son miembros de gobiernos locales, jefes de empresa y varios individuos acaudalados. El dólar tiene mucha más presencia en esta parte del mundo que en ninguna otra. Y es el resultado directo de la famosa reunión que tuvo lugar entre el rey Ibn Saud de Arabia Saudí y el presidente Franklin Roosevelt a bordo de un acorazado americano cerca del canal de Suez en 1945. Ya fuera una negociación entre socios o puro imperialismo, el resultado fue un acuerdo según el cual Estados Unidos protegería la península arábiga a cambio de tener acceso al petróleo saudí. Desde entonces, el precio del petróleo se ha fijado en dólares y las monedas de los países del Golfo están ligadas al dólar con un cambio rigurosamente fijo. Así que no es de extrañar que, además de las ponencias, se vaya a celebrar una mesa redonda con economistas estadounidenses que han sido invitados a hablar sobre las fluctuaciones del dólar. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es la mayor economía del mundo y su moneda la moneda del mundo. Cuando analizamos la evolución que muestra el gráfico, observamos que el dólar sigue una trayectoria en suave, pero en constante declive. Es un mercado tan grande que nadie lo puede controlar. Es un mercado mundial, sobre todo ahora. No sabemos si Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos mantendrán sus monedas vinculadas al dólar o si buscarán otras divisas. Esa es la gran cuestión. Es muy difícil. Hemos perdido casi el 40% del valor de nuestra moneda. Muchas gracias. Gracias a usted. Son muchos los que ya se preocupan. ¿Qué le pasa al dólar? Los gobiernos de la región del Golfo van a tener que tomar muchas decisiones importantes en los meses que se avecinan. Kuwait, como ya hemos visto, ha desvinculado su moneda del dólar. Y es posible que los demás países sigan su ejemplo. Este es el fin del dólar estadounidense. Ha sido un buen padre y todos sabemos que es muy doloroso perder a un buen padre. Pero eso no significa que vayamos a olvidarnos del dólar. Es posible que al final sean las fuerzas del mercado las que nos digan si será el euro o el dólar la moneda predominante, o quizá alguna otra. Los europeos y el mundo han estado obsesionados con el dólar durante los últimos 100 años por una razón muy simple. No había competencia. Eso ahora ha cambiado con la creación del euro. ¿Acaso la política de los últimos 10 años del Banco Central Europeo con sede en Frankfurt ha cambiado el paisaje monetario del mundo? ¿Está el todopoderoso dólar, el rey dólar, a punto de ser destronado por el euro? Creo que el euro tiene potencial para convertirse en el equivalente al dólar como moneda de reserva mundial o incluso para sobrepasarlo. Para los europeos es un éxito fenomenal. Si el euro fuera más agresivo o intentara ser más agresivo probablemente desbancaría al dólar en poco tiempo. El euro no se creó para oponerse al dólar. No se creó como oposición a ninguna moneda existente. La ambición de Estados Unidos, y lo que voy a decir es una simplificación, es imperialista. Quieren ser la superpotencia del mundo. Nosotros no ambicionamos eso, no queremos gobernar el mundo. Ya lo hicimos en parte en el siglo XIX, pero ese ya no es nuestro objetivo. Y puesto que el euro rivaliza con el dólar sin querer o sin ser capaz de reemplazarlo por completo, ¿qué implica eso para el futuro del planeta? Creo que nos encaminamos a una situación en la que habrá un gran bloque norteamericano, un gran bloque chino, un gran bloque indio y quizá un gran bloque europeo. Y creo que con el tiempo es posible que el sistema evolucione hasta un punto en el que la función del dólar sea menos excepcional. Creo que sucederá de manera totalmente natural y será bueno para la economía mundial. Y la palabra final la tiene Paul Volker, que ha sacado su bola de cristal para la ocasión. Haré dos afirmaciones. Una es que el mundo estará mucho mejor cuando solo haya una moneda única. Y dos, que no creo que viva para verlo. Ni siquiera creo que lo vea usted. Este año tenemos una gorra con el símbolo del dólar. Un clip con el símbolo del dólar. Este pañuelo con estampado de dólares. En Estados Unidos estamos tan obsesionados con el dólar. Estamos tan obsesionados con el dinero que nos lo ponemos encima. ¡Gracias! ¡Gracias!